Hola a todos, sean bienvenidos una nueva semana a estos servicios informativos de Radio Televisión de Bogán, hoy lunes 25 de septiembre de 2023. Un lunes que arranca con la actualidad por parte de la nueva ley que entra en vigor el próximo viernes día 29 de la protección y derechos del bienestar animal. Ante la entrada en vigor el viernes 29 de septiembre de la ley 7 barra 2023 de 28 de marzo de protección de los derechos y el bienestar de los animales, el Ayuntamiento de Bogán informa que los artículos de la ordenanza municipal sobre protección y tenencia de animales que contravengan la nueva ley quedan derogados a partir del 29 de septiembre, pasando a aplicar lo que establezca la mencionada norma. Damos paso a un vídeo donde el concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Bogán, Raico Guerra, detalla los aspectos más importantes a tener en cuenta por aquellas personas que posean o deseen poseer una mascota con la entrada en vigor de esta nueva ley. Actualmente, el 29 de septiembre, queda derogada la ordenanza municipal actual en todos sus artículos que contravengan la ley. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es utilizar la ley como si fuese una ordenanza. La ley ya contempla los artículos, las cuantías y todo, con lo cual la ordenanza actual quedaría derogada y la ley serían las nuevas normas a seguir. La relevancia que tiene esta norma y los cambios que se producen son bastante importantes. Entre ellos es la realización de un curso, la contratación de un seguro de responsabilidad civil para todos los perros. En estos dos casos, hay que esperar primero a que el Consejo Regulador se cree y ponga las pautas y las fechas del curso y de las cuantías de los seguros. Por tanto, a partir del 29 todavía no es obligatorio tener ni contratado el seguro ni la realización del curso. No obstante, nosotros desde la administración local iremos informando de los cambios que se vayan produciendo para que se vayan poniendo al día. También cambian las cuantías de la sanción. Pasamos de una cuantía de 15.000 euros, que era lo máximo que se ponía, a 200.000. Entonces, las leves pasan de 500 a 10.000 euros, las graves de 10.001 a 50.000 y las muy graves de 50.001 a 200.000. Y en las sanciones también se prevén los cambios en la tenencia de los animales. Queda totalmente prohibido tener de forma regular a los animales en azoteas, sobre todo a los perros, en azoteas, balcones y, por supuesto, dentro de los coches. De manera habitual, no es que no puedan estar, lo que no puede ser habitual, que los perros estén en esos sitios durante todo el día, todos los días. Entonces, ese es el cambio más sustancial que prevé esta norma. Y nos vamos ahora con los usuarios del Centro Ocupacional de Mogán, que la pasada semana recibían un curso de digitalización con el objetivo de facilitar su inserción laboral. Era a través de la entidad de Inserta Empleo, en colaboración con la Fundación 11 y el Ayuntamiento de Mogán. Inserta Empleo es la entidad para la formación y el empleo de personas con discapacidad e incapacidad de la Fundación 11, que tiene como objetivo la inserción laboral de personas con discapacidad e incapacidad en edad laboral, es decir, desde los 16, con autorización del tutor legal, hasta los 67. Mediante esta entidad, el Ayuntamiento de Mogán ha colaborado para que sus servicios les fueran impartidos mediante los cursos correspondientes a los usuarios del Centro Ocupacional del Municipio. Entre los cursos destaca el de digitalización, impartido en servicios sociales de Arguineguín, con una duración de 10 días. Los servicios de Inserta Empleo son gratuitos gracias a que cuenta con la cofinación de Fundación 11 y Fondo Social Europeo. A través del desarrollo de los dos programas operativos, el POEJ, Empleo Juvenil, dirigido a jóvenes hasta 29 años, y el POICES, Inclusión Social y Economía Social, dirigido para mayores de 30 años. Del servicio de promoción a la autonomía personal del Grupo de Diversidad Funcional Intelectual, hay cuatro usuarios que están registrados en dicha fundación y cinco usuarios del Centro Ocupacional de Mogán. Un curso de 10 días para un colectivo de necesidades especiales, sobre todo, en el que vamos a hablar de todas las competencias básicas digitales a nivel informático, a nivel de redes sociales, movernos por internet y, por supuesto, utilizar el ordenador, que es justo lo que hemos estado haciendo durante toda esta semana. Llevamos todo el temario como muy esquematizado para dar solo las partes más básicas y lo necesario que van a utilizar. Entonces hemos partido desde lo que es conocer el equipo con el que vamos a trabajar, también el sistema operativo, Windows en este caso, y después ya hemos estado metiéndonos más de lleno en lo que es ofimática, navegación por internet de forma segura y también el tema de llevar a cabo un buen protocolo de seguridad. Y siguiendo la misma línea se va a impartir un curso de digitalización para aquellos empresarios que deseen asistir y así aprenderán a manejar redes sociales o dar más publicidad a su negocio. Será impartido por la Fundación de Trabajadores Autónomos. El próximo miércoles 27 de septiembre la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos organiza con la colaboración del Ayuntamiento de Mogán una jornada para informar y asesorar sobre la digitalización de negocios. Las personas que participen podrán conocer herramientas que permitan adaptar las funciones y opciones de sus respectivos negocios al entorno digital. Gestionar redes sociales, poner en marcha comercio electrónico, así como implantar un CRM software para gestionar la relación entre la empresa y sus clientes. La jornada se desarrollará el miércoles 27 de septiembre a las seis y media de la tarde en el edificio de servicios sociales ubicado en la calle Damasco número 9 de Arguineguín. Será necesaria la inscripción previa. Para formularla se podrán visitar las redes sociales oficiales del Ayuntamiento de Mogán o se podrá visitar la web mogan.es para más información. Pues llegados a este punto le damos paso a nuestro compañero César Lorenzo para conocer toda la actualidad nacional y regional del día de hoy. Buenas tardes compañeros. El Congreso calienta motores para celebrar una investidura que todos dan por fallida. Arranca la actividad política de nuevo. Alberto Núñez Feijó, tras ser propuesto por el rey Felipe VI, tratará de obtener el apoyo de una mayoría suficiente en el Congreso de los Diputados para ser investido como presidente del Gobierno. A menos de dos días para el pleno de la Cámara Baja, el Popular no tiene garantizados los apoyos necesarios para ser investido y, salvo sorpresa, todo indica que su intento será fallido. Viajar a Canarias por Navidad, un lujo al alcance de muy pocos. Volar a Canarias estas Navidades volverá a ser un lujo. A tan solo tres meses de la llegada de Papá Noel y de que las calles se llenen de villancicos y adornos navideños, los billetes de avión ya rondan los 600 euros ida y vuelta entre el 23 y el 26 de diciembre para los no residentes en las islas. La carestía de los pasajes hace que regresar a casa por Navidad se convierta en una odisea para el bolsillo de muchos ciudadanos que ven, como año tras año, se ha ido encareciendo el precio de unos billetes que se están convirtiendo en objeto de lujo. Agricultura autoriza la importación de papas del Reino Unido. La preocupación por un posible desabastecimiento de papas en el mercado canario parece tener las horas contadas. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación del Gobierno de España ha informado de que vuelve a autorizar la importación de papas en el archipiélago procedente del Reino Unido, según ha anunciado este sábado el Gobierno Regional en un comunicado. La zurda de Kirian regaló una tarde feliz al Gran Canaria. Kirian Rodríguez se cansó de la falta de gol y envió un disparo imparable con la zurda a la escuadra izquierda de la portería visitante. Después de un primer tiempo aburrido que brindó dos goles en fuera de juego de Munir, llegó la segunda con uno menos tras la expulsión de Mika Mármol. Sin embargo, los de García Pimienta persiguieron la tan ansiada victoria con cuchillo entre los dientes y la consiguieron por primera vez en la temporada. Sí, bueno, muy contento, muy contento por la victoria. Creo que el equipo había hecho méritos en las jornadas anteriores para llevar una victoria por lo menos en el casillero. No había sido posible y bueno, creo que nos lo merecíamos. Quizás hoy ha sido un partido no tan bueno como otros y hemos sido capaces de conseguir la victoria con dos partes bien diferenciadas. Hemos empezado bastante bien, pero luego Granada creo que ha hecho un trabajo defensivo muy bueno y nos ha costado muchísimo llegar a generar ocasiones de gol. Dominio, pero sin ocasiones. Y cuando nos hemos quedado con 10 con la expulsión de Mika, pues sí, el equipo ha dado un paso adelante. Primero a nivel defensivo, con dos líneas de 4 y Soria ahí arriba y después saliendo con cierto criterio al ataque y generando ocasiones de gol que no habíamos sido capaces de generar con 11 jugadores. Muy feliz por los jugadores que han hecho un trabajo excepcional. Se lo merecen, pero sobre todo por la afición. 25.000 personas que, sobre todo cuando nos hemos quedado con 10, hemos defendido 11 contra 11 gracias a ellos. Y el gol de Kirian, pues contento por él. Se lo merece en todos los sentidos. Lo dije la temporada pasada cuando ascendimos. Muchísima gente es feliz después del ascenso, pero el éxito más rotundo es que Kirian sea futbolista. Y se lo merecía. Incluso esta semana hacíamos broma y le dije en entrenamiento aquí en el Gran Canaria que a ver si metía un gol, que no llegaba de los chutes de fuera del área. Y ha venido después y me lo ha recordado. Y muy contento por él porque se lo merece. Muchísimas gracias, César. Vamos con el tiempo. Nada parece cambiar en el municipio de Mogán. Eso sí, algo más de fresco. Parece que va llegando el invierno, aunque tardará en llegar al frío. Continuamos con sol. Conozcamos la predicción para mañana. El tiempo mañana martes en la Comunidad Canaria, en el norte de las Islas de Mayor Relieve, inyervalos nubosos con baja probabilidad de alguna precipitación débil y ocasional a primeras horas, abriendo amplios claros durante las horas centrales del día. En Lanzarote y Fuerteventura, intervalos nubosos tendiendo a poco nuboso durante la tarde. En el resto, cielos pocos nubosos, temperaturas con pocos cambios, con algún ligero ascenso en zonas de interior, viento moderado del nordeste con algún intervalo ocasional de fuertes en vertientes sureste y noroeste de las Islas de Mayor Relieve, brisas en costas del sur. En Cumbres del Teide, viento de moderado a fuerte de suroeste. En la isla de Gran Canaria, en el norte, intervalos nubosos con predominio de los cielos poco nubosos en las horas centrales. En el resto, poco nuboso, temperaturas con pocos cambios, salvo algún ligero ascenso en zonas altas. Viento moderado del nordeste con algún intervalo ocasional de fuerte en la vertiente sureste y extremo oeste. En Cumbres, flojo de dirección variable, brisas en costa suroeste. Y en nuestro municipio de Mogán, no hay alteraciones en el tiempo, los cielos estarán completamente despejados, luciendo el sol durante todo el día. Las temperaturas oscilarán entre los 19 grados de mínima y 30 grados de máxima. Pues hasta aquí ha llegado la actualidad informativa por hoy en el municipio de Mogán. Como siempre, gracias por estar ahí y les esperamos mañana con más noticias a la misma hora aquí en Radio Televisión Mogán. Hasta entonces, sean felices. Gracias. 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 Gracias.